Desde acá, de Guatemala, desde Barberena, Santa Rosa, ¿un mensaje que usted le quiera dar al pueblo de Cuba? Bueno, al pueblo de Cuba, mandarles un saludo de parte de todos nuestros compañeros. Todos estamos acá en Barberena, como usted decía, en Guatemala, cumpliendo con nuestro deber. Todos estamos bien de salud, a nuestras familias que estamos bien, que nos esperen, que pronto nos van a volver a ver. Y aquí estamos cumpliendo con el sagrado deber de brindarle salud a las personas más necesitadas. Estamos en un lugar muy bonito, donde la gente nos acoge muy bien, donde hemos logrado muchos amigos, y hoy estamos en especial celebrando el 91 cumpleaños del comandante en jefe, con unos amigos de guatemaltecos. Y bueno, eso, felicidades para todos también, que todos estén bien, y dentro de lo que menos se imaginan, nos vamos a estar viendo en Cuba. Muchas gracias.